Muy bien, buenas noches. Siendo exactamente 7.30, iniciamos nuestra sesión correspondiente al día de hoy. Muy bien, continuamos el trabajo que hemos estado realizando ayer. Ayer hemos empezado a usar un LIPS. Para lo cual, quedamos en que iba a hacerse la demostración de nuevo. Entonces, voy a abrir el archivo. Ustedes tienen el mismo archivo de la semana 2. Levantamiento de precio. Estoy haciendo de nuevo. Y para la calificación siempre se le pide que ustedes puedan modificar, ¿no? Lo que vamos a realizar el trabajo. En este caso, ya como dibujo, ya voy a trabajar en un escritorio por separado. Y donde dice levantamiento de predio, ustedes le anteponen vuestro nombre y apellido. Ya, listo. Ya. Y la fecha de hoy día sería 4 de abril. 4 de abril. Ya. De esa forma. Muy bien. Ya, muy bien. Ya, anteponemos y abrimos este archivo. Ya, ahí iniciamos, ¿no? Ahí iniciamos, ¿no? Ahí les voy a esperar que ustedes envíen, como siempre hacemos el trabajo, de esta forma, ¿no? Ahí iniciamos, ¿no? Ahí iniciamos, ¿no? Ahí iniciamos el trabajo. Ahí iniciamos. Ya, muy bien. Ya llegó. Ya se envió. Ya ahí los despedimos momentáneamente para continuar el trabajo. Ya llegó muy bien, César. Julio Escalante. Sí, está bien. Julio Escalante. Javier Castro. Muy bien, correcto. Muy bien, muy bien. Vamos a esperar, vamos a esperar dos minutos. Que puedan cargar. O tres minutos esperamos, ¿ya? Ya, muy bien. Muy bien, muy bien, César. Envíos, correcto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ya, a ver, ¿cuál es la consulta? Ah, ya, a ver. Repetir. A ver, no solamente es abrir el archivo y colocar nuestro nombre y poner la fecha hoy día. Nada más, eso es. Todavía no hemos empezado el trabajo. Ya, recién iniciamos el trabajo a partir de este instante. Ya, acá no he hecho ninguna modificación, ningún trabajo, ningún toque, solamente cambió de nombre. ¿Sí? Hay ocho envíos. Hay ocho envíos, solamente es abrir, abrir el trabajo y cambiar de nombre. Ya, nueve envíos, diez. Diez. Ya, muy bien. Ya, ya no pongan su nombre, porque para eso les pido que guarden el archivo con su nombre y apellido, ¿sí? Sí, ya no es necesario que coloquen su nombre. Ahí puedo detectar automáticamente quién me está enviando. Ya, muy bien, muy bien. Ya, Bill, ya, muy bien. Ya, muy bien. Ayer nos quedamos que hemos utilizado el primer LIPS para realizar planos, ¿no? Para realizar planos, ¿no? Y la forma de cargar un LIPS, ¿no? Es la única forma, ¿no? APP, APP LOAD. APP LOAD. APP LOAD, el que estoy utilizando es urbano-faz, ¿no? Urbano, plano perimétrico urbano, ¿no? Mejor voy a utilizar el mismo LIPS que es el CENVIAD. El mismo LIPS con el mismo nombre. ¿Dónde está el escritorio? Y aquí está. Semana dos, aquí está. Perimétrico urbano. Ese es el que tenemos que cargar. Cargar y cerrar. ¿Ya? Listo. Ya se ha cargado. Y el comando para esto era UTM, ¿no? UTM. UTM. Completa, rumbos, cualquiera de las opciones puedo utilizar de acuerdo a la necesidad del trabajo. En este caso, completa. Voy a seleccionar. Voy a seleccionar. Tamaño de texto 2. Decimales 3. Ya todo voy a decirle Enter. Acortar ángulos, ¿no? Y acá es PA. Perímetro AutoCAD. Enter. Listo. ¿Ya? Ya se han generado, ya se han generado los vértices, las medidas, ¿no? ¿Sí? Las medidas. ¿Ya? En esta parte nos habíamos quedado, ¿sí? Aparte de eso, aparte de generar el cuadro de coordenadas, área, los vértices y sus lados, ¿sí? Sus lados. También podría realizar el grillado, también podría realizar el grillado, porque todo plano en planta tiene que estar grillado. Entonces, para eso, tengo que insertar un rectángulo y utilizo el siguiente comando. Mira, hasta ahora estamos utilizando los siguientes. Resumen, ¿ya? App Loat. App Loat. Eso es para cargar cualquier Lips general. UTM es para poder generar cuadro de coordenadas, vértices, medidas perimetrales, incluido área. Ahora, para poder cargar el grillado, ¿ya? Aquí están los comandos, ¿no? Los comandos. Aquí están, ¿no? Es GRF, ¿ya? El siguiente comando es GRF. ¿Para qué es eso? Es para poder grillar, porque todo plano en planta tiene que estar grillado. El grillado, pues, es de las coordenadas. Entonces, GRF por polígono. Capas anteriores, no. Y voy a seleccionar el polígono. Escala 1, 1.500. A ver, escala 500. ¿Ya? Miren, escala 500 no se ve bien presentado. Entonces, hemos quedado ayer que iba a ser escala 1.200, ¿no? Voy a eliminar estas opciones. ¿Ya? Nuevamente, GRF, enter, por polígono, no, ¿ya? Y escala 200. Aquí solamente escribo 200, enter. Ya está ya. Con eso, correcto. ¿Ya? Ya hemos aprendido a usar acá, como práctica o como entrada, este Lips. Con dos comandos nada más, ¿no? Y ahí ya estaría casi completo. ¿Ya? Envían esto y ahora sí pasamos a hacer un trabajo real con el mismo polígono. ¿Ya? Con el mismo polígono. Vamos a hacer un trabajo real. ¿Ya? Ahí los espero. Ahí los espero. Ya, ahí está el envío. Ya, esa es la práctica de intraíd. ¿Ya? Muy bien. Correcto. ¿Ya? Correcto. ¿Laumea de la »navalidación en Halloweenilla? ¿La ну la bunga de la maíz y la baanta? Bueno, eso va. Lo pido. Lo pido. Lo pido. Lo pido. Lo pido. Lo pido. No, o sea, a ver, AutoCAD en español, no sé, de cualquier año que sea, no podría generar, no podría funcionar el IBS, no podría generar el IBS, sí, ya, no, todos los IBS que utilizamos son para inglés, para idioma inglés, pero, ya, ¿por qué utilizamos inglés? Porque la mayoría, pues, utiliza o trabaja con la versión inglés, con español son pocos, ¿no? Es muy poco ver, ¿no? Trabajar con español, no por los comandos, todo eso, ¿sí? Es sencillo, uno no utiliza porque sabe inglés, no, 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 nada, sino que solamente nos adecuamos al sistema de trabajo, ¿no? En este mundo, ¿no? Todos los que utilizamos o trabajamos en ingeniería o en topografía, ¿no? Solamente es por eso, ¿sí? Sí, 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 ahí le hemos indicado, ¿no? Los que no envían o sus trabajos en clase, ¿sí? Las capturas de pantalla tienen la opción de regularizar durante la semana, y eso es lo que están haciendo la mayoría, ¿sí? Los que no envían así en tiempo real, ¿sí? Muy bien, de eso no hay ningún problema. Ya, muy bien, correcto. Ya, correcto. Ya, correcto. Ahora voy a abrir, voy a abrir el archivo, el siguiente archivo, plantilla, plano de ubicación y perimétrico, plantilla, plano de ubicación y perimétrico, ¿ya? Ya lo tienen ustedes, ¿ya? Y si no lo tienen, solamente me lo piden y envío inmediatamente al grupo. Ya, hay que abrir ahora ese archivo, ¿ya? Hay que abrir ese archivo, ¿ya? Plantilla, plano de ubicación y perimétrico. Ingeniero, a lo de la plantilla, ¿lo colocamos también en nuestro nombre y la fecha? Exacto, ¿ya? Para no confundirnos, a ver, sí, hay que modificar también el de nombre, el nombre y la fecha, ¿sí? Ya, guardar. Ya, en el escritorio. Ya, esa plantilla no se depende de ustedes, pero la anteponen vuestro nombre, ¿sí? Ya, vuestro nombre y apellido, porque hay participantes que tienen el mismo nombre, pero ya el apellido ya diferencia. ¿Ya? Sí, igual van a modificar. Ese es el sistema de trabajo. Ya, 4 de abril. Ya, entonces, ya saben, los que no entregan, igual, ¿no? Con la fecha. Con la fecha. Con la misma fecha regularizan también. Ya, muy bien. Ya hemos abierto ese archivo. No van a enviar eso, solo van a modificar, ya no les voy a pedir que envíen, ¿sí? Ya, esto es la base registral de Catastro de Arequipa. Ya, cuando vamos a hacer trabajos de planos de ubicación perimétrico, necesariamente tenemos que contar con esta base registral. Si no contamos con esta base registral, tendrías que levantar, pues, no sé, de un predio a unas 3, 4 cuadras de radio, ¿no? Con eso podrías presentar un plan, ¿sí? Pero si contamos con la base registral, ¿sí? Del sitio que vas a hacer el trabajo, es más fácil entregar el trabajo, porque ya se cuenta, pues, con ese trabajo, ¿sí? ¿Dónde se hizo el levantamiento? No sé cómo poder encontrar. A ver cómo poder encontrar dónde he hecho el levantamiento. Ya, ¿dónde se puede obtener? Ah, la base registral. Toda municipalidad, todo municipio, distrital, provincial, regional, ¿sí? Tiene esa oficina de Catastro. Catastro, ordenamiento territorial, ¿no? Catastro. Todo. Por más que el municipio sea tan pequeño, siempre tiene la subgerencia de Catastro, ¿sí? Subgerencia de Catastro. Ellos son los que nos pueden facilitar. Bueno, ya, pero ustedes saben, pues, ¿no? Estamos en Perú, y en Perú, pues, nadie nos regala, pues, porque lo pido yo o alguien, ¿no? Todo es con favor, ¿no? Por favor, hay que pagar, no sé, un pequeño derecho. No, eso es, pues, no, 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 ¿para qué vamos a mentir, no? Nadie nos los va a dar gratis, ¿no? Tenemos que suplicarle para que no se... Pero tener esta información catastral también es dinero. ¿Por qué dinero? Porque tú vas a trabajar, pues, ¿no? De tu determinado sitio que vas a trabajar, necesariamente tienes que contar, pues, con esta información. Y gracias a esta información vas a generar también, pues, ingresos, utilidades, ¿no? Vas a... O sea, ya planos de ubicación, subdivisión, no sé, habitaciones urbanas, ¿no? ¿Sí? Entonces, es bueno contar. Entonces, ya, eso hay que buscar, pues, ¿no? De acuerdo a su sitio. Entonces, si alguien está, si alguien de los participantes es de Arequipa, yo tranquilamente voy a compartir, ¿no? Todos los archivos que tengo, ¿sí? Todos los archivos que tengo, ¿ya? IGN, no, IGN lo que tiene es la cartografía escala 1.100.000. 1.100.000 de todo el Perú, ¿ya? La cartografía escala 1.100.000 de todo el Perú, ¿ya? Y claro, tiene de algunas ciudades que ha dicho catástrofe, ¿no? Con vuelo fotogramétrico, por otros métodos, sí ha hecho. Pero eso, pues, IGN te vende, que tienes que pagar un derecho. Pero no tiene de todo el Perú, solamente de sitios específicos, ¿sí? Así puntuales, ¿no? Algunos casos de emergencia, no sé de qué índole. En ese caso, IGN ha hecho ese trabajo, ¿sí? Que tenga de todo el Perú, no, no, no tiene, no tiene IGN. IGN lo que tiene es la cartografía escala 1.100.000, ¿ya? 1.100.000. Y esa cartografía 1.100.000 vamos a utilizar en catástrofe rural. Ahora estamos haciendo catástrofe urbano, ¿ya? Catástrofe urbano, ¿ya? Muy bien. Pero está bien sus consultas, ¿sí? Está bien para poder despejar dudas, ¿sí? Así que si alguien está de Arequipa, no hay ningún problema. De Arequipa, incluso casi de todos los distritos y provincias, algunas provincias, tengo la base registral, ¿no? Hay que adjuntar, pues, ¿no? Hay que adjuntar, ¿no? Porque tener esa información es, pues, es dinero. Sí, rápido generamos los planes. Ya no puede abrir. Si solamente cierre, cierre y me imagino que usted tiene versión anterior. ¿Sí? Cierre y normal va a abrir. Acá no hay... Esto es solamente dibujo. Dibujo, ¿ya? Esta información, solamente dibujo, driver. Ya, muy bien. Miren, esto es la base registral de Arequipa. Una parte, no está todo acá, porque se ha eliminado, porque normalmente son pesados, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Ya, voy a hacer lo siguiente. Voy a copiar, voy a copiar el polígono, voy a seleccionar, y acá se activa Clickboard. En Clickboard voy a elegir la opción y copiar con coordenada base, con copiar con punto base, ¿no? Y aquí, no sé en qué parte está, voy a insertar en su sitio exacto, nuevamente Clickboard, pero voy a elegir ahora Pegar con coordenadas originales. Pegar con coordenadas originales. Click. Y ya se ha insertado. Pero yo lo he visto que se ha insertado por acá, ¿eh? ¿Dónde está? Es este de acá. ¿Sí? Y si no, ya, háganse cuenta que ya, pues, yo he hecho este trabajo, entonces sé dónde está, ¿no? ¿En qué sitio? Háganse cuenta ya, lo voy a eliminar. ¿Cuál sería la forma más rápida? No más rápida, sino que para encontrar, ¿no? Rápida. Entonces sería así, pues, ¿no? Puedo insertar acá una circunferencia más de guía. ¿Con qué radio? A ver, por lo menos con radio 200 o 300. A ver, ¿cómo para que se vea? Radio 300. Ya. Voy a seleccionar la circunferencia y también voy a seleccionar el polígono de levantamiento. Los dos. ¿Sí? Solamente seleccionando la circunferencia y el polígono. ¿Para qué? Para ubicarlo, pues, rápido, ¿no? Para poder ubicarlo rápido. Igual, de la misma forma. Clic y bobar. Copiar con coordenadas base. Voy a hacer clic acá en la pantalla y voy al archivo de la base registrada. ¿Sí? Anticlic. Clic y bobar. Pegar con coordenadas originales. Y ahora sí puedo encontrarlo, ¿no? Acá está la circunferencia. Dentro de la circunferencia ahí también lo ubico, ¿no? Es para eso. Es para poder ubicarlo. ¿Ya? Imagínense que yo trabaje con todos los distintos de Arequipa. No lo vamos a encontrar. La única forma es eso, ¿no? Ya. Es eso. De esta forma. Entonces, ustedes envían este archivo ahora. Ustedes envían este archivo. Profe, una continta. ¿Sí? Adelante. Profe, este, he copiado unas coordenadas que usted dice y cuando le doy para pegar con las coordenadas reales, esa opción está deshabilitada. Ya. Muy bien. Aquí está el truco. ¿Ya? Todos con calma. Ya. Todos con calma. No quiero que se desesperen, por favor. ¿Ya? AutoCAD, pues, es especial, ¿no? Tenemos que cumplir, ¿no? Sus procedimientos. Aquí. A ver. Nuevamente. Acá el primer archivo, ¿no? Ya. Muy bien. ¿Ya? Selecciono. Tengo que seleccionar el polígono. Selecciono esta opción. Clickboard, ¿no? En Clickboard, copiar con coordenadas. ¿Ya? Voy a una nueva hoja, que sería lo mismo, ¿no? Miren. Clickboard. Y acá no se activa. Imagino que le está pasando eso. Pero, ¿qué paso? Me estoy olvidando. La razón es tan sencilla, miren. ¿Referenciar? No, 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 nada. No es que lo referenciar nada. Nada. Aquí. A ver. Acá está, ¿no? Ya voy a seleccionar. También en el polígono. Clickboard. Copiar con coordenadas base. El secreto del truco está solamente, mira, hacer click en cualquier parte de la ventana que yo voy a copiar. Nada más es eso. Mira. Voy a hacer click. Y ahí está. Y ahora me traslado a la siguiente hoja que quiero copiar, ¿no? Al destino. Clickboard. Pegar con coordenadas originales ya está activo. ¿Sí? ZE ya lo puedo verlo en su mismo sitio. ¿Ya? ¿Por qué utilizamos esta opción? Esta opción, pues, no lo puedo mover el dibujo a la derecha, arriba, abajo. No. Porque ya cambiaría su posición. ¿Sí? Ese es el truco. Ahora vean la práctica. A ver la práctica. Ese es el truco. Hacer el click nada más. Antes de copiar. Ya. Muy bien. Muy bien. Sí, profe. Se dio ya. Ya. Muy bien. Eso es lo que queremos escuchar. Las buenas noticias. Muy bien. Eso queremos escuchar. Muy bien. Muy bien. Le sale desfasado. A ver. Por esa opción que yo estoy haciendo, no puede salir desfasado. No puede, ¿no? No puede salir desfasado. Ya. Ya. A ver, dentro. Ya. A ver. Ya. A ver, a ver. Estamos aquí. Estamos ahorita nosotros aquí, ¿no? Aquí estamos. Aquí está. Y está. Ahí está, ¿no? El polígono que estamos trabajando. El polígono que estamos trabajando. A ver. A ver. ¿Qué consulta más allá? A ver. Envíen. Envíen esos trabajos. A ver. Podría enviar. Elío. Por favor. O Carlos. Los que les sale desfasado. Una captura de pantalla. Debe salir ahí donde dice bien, ¿no? Claro. Sí, sí. Ahí tiene que salir. O sea. Cuando utilizo, vamos, es de click board. Copiar con coordenadas base. Eso es para que sea exactamente en su sitio. O sea. No lo estamos moviendo. A ver. Vamos a visualizar. Ya. 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 Aquí también sale desfasado. Ya. Aquí también sale desfasado. No está en su sitio. A ver. ¿Qué estaría pasando? Yo también acá. A la mayoría le sale desfasado. Ahí. ¿Por qué puede salir desfasado? Una. Uno de los motivos. Ustedes. Ustedes. Tal vez. No digo que sea eso. Este dibujo. Esta práctica. Tal vez ayer la han movido, ¿no? Digamos. No sé. Tal vez la han llevado a otro sitio. No sé. La han generado copia. Y ahora ustedes están trasladando esto, ¿no? A la base registral. Ya. Entonces, les voy a enviar. Les voy a enviar. Este mismo trabajo que he realizado ahorita. Ya. Esto sí no tiene que fallar. Les voy a enviar nuevamente. Nuevamente. Ya. O si no cargo al grupo. Voy a cargar al grupo. Ya. A ver. Voy a cargar al grupo. Aquí está. Semana 2. Levantamiento de previa. Y ahí está. Podrían abrir ese archivo que estoy enviando. Y lo copias. Ya. Y lo vas a pegar a la base registral. Ya. Porque yo estoy trabajando con el mismo archivo. Ya. Ahí está. Está cargando. Está cargando. Ya. Ya. Ya envío. Le voy a. A ver. Reemplace. Por ese trabajo. Ya. Reemplacen con ese trabajo. Y a ver. Queremos escuchar buenas noticias. ¿Qué es? Ya. Muy bien. A ver. Estamos esperando las buenas noticias. Vamos. Voy explicando. Entonces. Miren. Acá. El polígono que se ha levantado. Está exactamente en su sitio. Si está. Si es que hay algún. Traslape. Trasposición. Bueno. Sería pues. Cuestión de. A ver. Genero. ¿Podría repetir lo de copiar. Las coordenadas originales? Ya. Voy a borrar. Voy a borrar. Y también esta circunferencia. De aquí. Ya está. Ya. Ya. Muy bien. Ya. Aquí está. Ya. Solamente voy a copiar. La circunferencia. Y el polígono. Y el polígono. Ya. El polígono. Ya. Le doy clic derecho. Clic derecho. Elijo clic boar. Copiar con. Aquí dice. Base. Con punto base. Ya. Y el truco está. ¿No? Aquí. En hacer clic. En la ventana. Donde estoy. Iniciando el copiado. Voy a la. Capita destino. ¿Sí? Y acá lo voy a insertar. ¿No? En cualquier. ¿No? Selecciono. Antiglic. Clic boar lo mismo. Y la última opción. Pegar con coordenadas originales. Ya está. Y acá se ha insertado. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está el polígono que se ha insertado. Ya. Ahí está. Ahí está. Ya. Muy bien. A ver qué consulta más. Qué consulta ahí. Ya. Muy bien. Ya. Ya. ¿Qué pasa? Ah, ya. Ya. ¿Qué pasa? Muy bien. Sí está bien la pregunta. Miren. De este levantamiento que se ha hecho. Prácticamente no tendría casi ningún conflicto. ¿No? ¿Sí? No tendría ningún conflicto. Además tiene, pues, sus accesos por la, por todo el perímetro. ¿Sí? ¿Pero qué pasa si sale la desfasado? Nosotros, claro, en el dibujo podemos arreglarlo, pero en la realidad no es factible, ¿no? Tendrían que cada uno verificar o analizar, pues, en su ficha registral cuánto de área tiene. O sea, uno de los propietarios, imagino que está abarcando mayor área y como está abarcando mayor área, también uno de los propietarios tiene menor área. ¿Sí? Entonces, uno de ellos está ocupando área de más y otro menos, ¿no? Entonces, solamente, digamos, los que nos dedicamos a este trabajo, nosotros somos, pues, jueces, ¿no? Ya, quiero un levantamiento de mi lote, nos muestra, ¿no? Al terreno, esto es, hasta acá es, ¿no? Nos enseña el propietario, ¿no? Hasta acá. Nosotros levantamos, ¿sí? Todos los que nos dedicamos al trabajo topográfico, ¿no? Levantamos y le entregamos su plano, ¿no? Y le entregamos su plano y le decimos, ¿no? Está girado o está abarcando, ¿no? Bueno, eso es ya decisión del propietario, ¿no? ¿Sí? Verificar áreas, no sé, todo eso, rectificación, todo eso tiene un procedimiento. No es así por así nada más arreglar en el dibujo y nosotros le presentamos así, tal como quiere interesar o no, no es así. No es así. Yo sé que el interesado nos puede pedir, ¿no? Hay que abarcar un poquito más acá. Bueno, si nos piden, podemos hacer, ¿no? Pero si nos pide para registros públicos, hay que tener cuidado, pues, ¿no? Hay que tener cuidado. Ese plano en registros públicos, si nosotros no hacemos bien o no está de acuerdo a la base registral de registros públicos, nunca va a ser aceptado el trabajo. Y el propietario o el dueño o el cliente siempre te va a estar molestando, ¿no? No está bien, hay que levantar observación, observación. Y también es muy molestoso, ¿sí? Muy molestoso. ¿Puedo hacer una consulta? Sí. Una consulta. Sí. Cuando te dan, o mejor dicho, cuando yo voy a la municipalidad, en este caso de Arequipa, para pedir este catastro de acá, ¿te dan con los puntos topográficos que se han levantado y se han hecho levantamiento del catastro o no? No, no, no te dan, no te dan con puntos. Pero acá nosotros podemos sacar, pues, los puntos. De todo dibujo, hemos hecho, pues, la semana pasada, ¿no? El domingo. El domingo hemos hecho, ¿no? Nos dan un polígono, entonces nosotros ya le podemos asignar y sacarlo a las coordenadas, ¿no? Sí, hemos hecho ese plástico. Sí, pero me refiero, o sea, cuando yo hago el levantamiento, por ejemplo, en ese predio, ¿no? El predio, levanto todo el perímetro, tengo que coger mi, si no tengo coordenadas, bueno, tengo que coger el navegador y alimentar la estación. Y como el navegador, el GPS no es exacto, entonces, este, me va a salir movido. Entonces, ¿cómo tendría que ser ahí levantar todo el contorno y una vez en el auto-tap lo monto y lo muevo, lo hago encajar? Ya, muy bien. Bueno, esa es la pregunta, ¿no? Como quien dice la pregunta, no sé qué dicen, la pregunta del millón. Sí, esa es la pregunta. Esa misma pregunta que usted se hace, yo tenía, ¿no?, cuando iniciaba en este trabajo, ¿no? Y tenía, pues, miedo, ¿no?, de la ubicación, no. Porque, ¿cómo voy a hacer el levantamiento? Pues, ¿no?, ¿cómo? O sea, ¿cómo, no? Y yo les voy a decir, ¿qué dice la normativa? Y, ¿qué dice la práctica? O, ¿cómo en la práctica realizamos el levantamiento? Ya, son dos cosas, ¿ya? Ya, sería la teoría, ¿no? Muy bien, la teoría. A ver. Acá la teoría. Y acá la práctica. Ya, no sé si me entienden, ¿no? Teoría, quiere decir, ¿no?, ¿qué nos dice la normativa, no?, las directivas, o sea, ¿cómo debemos realizar prácticamente un levantamiento? Bueno, la teoría me dice lo siguiente, ¿ya? ¿Vas a utilizar la estación total? Ya, está bien, vas a utilizar la estación total. Mínimo, mínimo tienes que contar con dos puntos. O con dos BMs, ¿ya? Con dos BMs tienes que contar. Si no tienes esos dos BMs, no, no puede ser el trabajo, pues, ¿no? Y, ¿cómo así voy a obtener estos puntos? Ah, ya, pues, IGN y otras normativas indican, ¿no? Ya, pues, hay que colocar estos puntos que sean puntos geodésicos y que se coloquen con GPS diferencial. ¿Ya? GPS diferencial. ¿Ya? Y el GPS diferencial se conecta, pues, con la base de la IGN. ¿Ya? IGN tiene sus estaciones de rastreo permanente en todo el Perú, ¿sí? En todo el Perú tiene. No hay ningún sitio que escape. Por más que vayas a una zona de jala, selva, igual se conecta 200, 300 kilómetros, igual se conecta el GPS con la estación de rastreo permanente. ¿Dónde quieres un punto? Ah, ya. Marcas ese punto. Y si es certificado, tiene que ser, pues, un disco, ¿no? Un disco, si es certificado. Si es ese punto de orden A. No, primero es el orden 0, A, B y C. Tenemos cuatro tipos de puntos geodésicos. ¿Ya? Cada uno tiene diferente costo. Incluso de este establecimiento de conexión a la base de estación de rastreo permanente a la IGN, se paga un derecho, no es gratis, no es. En conclusión, para no alargar esto, ¿cuánto me va a costarme establecer un punto geodésico? Por lo menos mil dólares. Cada punto. Ah, dos puntos necesito. Ya serían dos mil dólares. ¿Ustedes creen que el cliente, para este predio de, no sé, de 500 metros cuadrados, o de una hectárea, dos hectáreas, va a pagar? O sea, no paga, no, prefiere, no, prácticamente nos va a decir, tú estás loco. Bueno, yo no estoy loco, sino que yo solamente estoy transmitiendo, no mi opinión, lo que dice la normativa. Así se debe trabajar. Pero la práctica, ¿cómo es? La práctica es tal como su compañero menciona, ¿no? Uno tiene que crear sus propios artificios de trabajo, ¿sí? Sus propios, tal vez alguien le dice, yo trabajo de esta forma, ¿no? Yo trabajo de esta forma y puede seguir el mismo procedimiento, ¿no? Y yo les voy a decir, pues, mi forma de trabajar, ¿sí? Mi forma de trabajar, ¿ya? ¿Qué hago? ¿Ya? ¿Qué hago, no? Busco, ¿no? Por el Google, por el Google Earth, ¿no? La ubicación. Encuentro una referencia fija, ¿no? Digamos, un poste, ¿no? Pero primero tengo que ir al terreno, ¿no? Existe un poste o algo. Si ese poste existe en el Google, entonces le saco su coordenada. Le saco su coordenada. Pero igual, pues, voy a tener un rango de error, por lo menos un metro, dos metros. Igual, ¿no? Igual. Pero si utilizo todavía GPS, GPS navegador, todavía voy a tener más error. Si utilizo GPS navegador, la cuestión está solamente en sacar un punto. Ya bueno, yo he llegado a esta conclusión, no es que alguien que me avale esto, no, no. Yo he llegado a esta conclusión, un punto. ¿Por qué? ¿Y por qué no puede ser dos? Porque, digamos, en el terreno, cuando marco dos puntos y los dos puntos tomo con GPS, o bien me sale que están muy juntos, o separados a un metro, o bien me va a parecer que está muy lejos, girado. Entonces, ¿qué hago? Solamente tomo yo un punto con GPS navegador, y así tal como menciona su compañero. Y el segundo punto también tengo marcado en el terreno, pero ya, pues, utilizo el método clásico, ¿no? El método de Teodolito. Que este punto, que esté más o menos al eje del norte. ¿Sí? Al eje del norte. Ya, al eje del norte. Entonces, ya tengo ya la distancia, digamos la distancia de 10 metros. Como está al norte, así tengo cero grado. Las coordenadas del primer punto, solamente lo sumo, y tengo las coordenadas del segundo punto. O sea, así, matemáticamente tengo. ¿Sí? Una vez cuando exporto o ya lo proceso esta información, claro, me sale girado, ¿no? Me sale girado, y me ayudo, pues, con la base registral, con esta información. Esta información es lo que me ayuda, ¿no? Háganse cuenta que este predio me salga de esta forma, así. Ni siquiera exacto, ¿no? Si voy a hacer con GPS, no sé cómo, así me puede salir, ¿no? Pero estoy cerca, ¿no? Estoy cerca, y lo podemos acomodar, ¿no? Y lo podemos acomodar. ¿Sí? Y lo podemos acomodar, ¿no? Desplazamos, rotamos, giramos, no sé, ¿no? Podemos acomodar. Ah, este es su sitio real. Pero ustedes estarán diciendo, no, que así se trabaja, o así trabajas, me estarán diciendo unos cuantos, ¿no? Bueno, pues, yo les estoy contando de la práctica. Cómo se trabaja en Arequipa o en el Perú. ¿Sí? No es que, digamos, yo estoy, digamos, como quien dice, loco para poder trabajar de esta forma. Así se trabaja, así trabajamos en el Perú. Imagino que en este grupo hay varias personas que trabajan. Así, pues, se trabaja, ¿no? Hasta hace, se hacen levantamientos, se realizan levantamientos hasta con puntos arbitrarios. ¿Y qué se hace? Ya, pues, en gabinete se acomoda al sitio. Se acomoda al sitio y se presenta, ¿no? Ese plano, ¿sí? Se presenta ese plano. Así, a ese nivel trabajamos, ¿ya? Entonces, no sé, normalmente a mí no me gusta, digamos, hablar de la práctica, ¿no? Porque el participante entiende, digamos, que yo estoy diciendo que tú debes trabajar así. No. Yo te estoy dando sugerencias o cómo yo trabajo. Esa forma de trabajar no está avalado. No hay nadie que me avale una normativa, que alguien me dice que debo trabajar así. No. Solamente es experiencia. ¿Y por qué trabajamos así? Porque estos puntos geodésicos, pues, es muy caro colocar. Es muy caro. Nadie nos va a pagar. Hasta para levantamiento de proyectos de carreteras, no sé, algunos igual también hacen, ¿no? En esos casos solamente colocan puntos geodésicos cada kilómetro, cada 500 metros, que dice la normativa, para carreteras. Y a partir de ahí ya trabajan con estación total. Eso no me entiendan, que yo les estoy diciendo que trabajen así, con GPS y marcas. No, no. Así se trabaja. Ustedes hacen una encuesta, digamos, de 100 personas, de 100 personas. ¿Cómo realizas tus levantamientos topográficos? Y les va a decir lo mismo que yo les estoy diciendo aquí. ¿Sí? Tiene que ser con puntos geodésicos. Bueno, ya ustedes ya saben, ¿no? Pero no hay puntos geodésicos, pues, tampoco nadie va a asumir ese costo. Nadie nos va a pagar. Y les va a decir la misma historia que les estoy contando. ¿Sí? La misma historia que les estoy contando. Así trabajamos. ¿Sí? Lo acomodamos. Dos trabajos, ¿no? Un levantamiento de campo y otro trabajo de gabinete, ¿no? Hay que girar, acomodar, ¿no? Todo eso. No se preocupen de esta parte, ¿no? Yo les voy a compartir trabajos realizados así conjuntos a lo que estoy explicando ahorita y cómo vamos a llevar a su verdadero sitio. ¿Sí? A su sitio original. ¿Ya? ¿Cómo vamos a llegar? Vamos a hacer eso a la siguiente. Sí, claro. A la siguiente semana vamos a hacer ese tipo de trabajo, ¿ya? ¿Cómo vamos a girar, llevar a su sitio, ¿no? ¿Ya? Tengo levantamientos así hechos con coronadas arbitrales. Pero uno, pues, tiene que acomodar a su sitio y lo lleva. Y ese plano, pues, ha sido, digamos, subdivisión, todo eso, ha sido aceptado. Ya ha sido aceptado. Ingeniero, disculpe. A mí no me sale para pegar en las coordenadas originales. No me sale la opción. Ya, a ver. Y eso sería ya la... Ahí explicó en antes. Sí, he explicado. A ver. Pero no está demasiado. Lo vamos a hacer por última vez. Ya para salir de esto. Ya porque tenemos que avanzar. Ya, a ver. Aquí está mi archivo. Selecciono la circunferencia para guiarme y mi polígono. ¿Ya? Mi polígono. Click boar. Copiar con coronadas base. El truco está en hacer clic en cualquier parte de la pantalla. Aquí mismo. Ya. He hecho clic. Ahora recién me voy al archivo de destino. Ya. Archivo de destino. Ya. Clic en no pegar con coronadas originales. Y ya se ha insertado en el respectivo lugar. Ya. Ese es el truco. Ya. No se olviden de esa parte. Ya. No se olviden. Ya. Muy bien. Muy bien. Ya. Muy bien. Continuamos. Ahora sí. Ya. Muy bien. Hay muchas personas que nos están esperando. Muy bien. Listo. Ya. Entonces acá está. Este trabajo no tiene problemas. Ya. Las siguientes prácticas. Cien semanas. Les voy a presentar casos. Casos con problemas. ¿Sí? Porque si voy a empezar con problemas. ¿Qué voy a enseñar? ¿No? O sea. Primero. Por lo menos yo quiero que ustedes aprendan. Cómo se presenta un plano. Así. En teoría. Después ya comparamos con trabajos reales. Con problemas. ¿Sí? Con dificultades. ¿No? Avanza siempre pues el nivel. ¿No? ¿Cierto? Muy bien. ¿Qué hago acá? ¿No? El cliente me pide un plano perimétrico. O ubicación. Ya. Muy bien. Para eso. Yo cuento acá. Acá está ubicación. Ya tengo. Ya contamos con formatos o tamaños de hoja. ¿No? A cuatro. A tres. A dos. A uno. Si no. A cero. ¿No? ¿Sí? Ahí están los formatos. Entonces se nos hace más fácil. ¿No? Presentar acá en el. En el layout. Ustedes saben. En la primera sesión. ¿No? He explicado. El model. El model es el espacio de trabajo. De dibujo. Y estas pestañas que son layout. Son las hojas de presentación. O las hojas de impresión en conclusión. Bien. Aquí sí tiene que estar correcto. Pero por más que en mi model esté desordenado. Podría pasar. Pero en mi layout tiene que quedar perfectamente ordenado mi plano a presentar. ¿Ya? Muy bien. A ver qué consulta hay. Un momento, por favor. Me pide que envíe este plano. ¿Ya? Ya voy a enviar este plano. No se preocupe. Ya voy a guardar. Ya voy a guardar. Ya está en el escritorio guardado. Ya, ya. Sí, he guardado ya. Yo quiero reemplazarlo. Sí. Ya, ya. Se lo voy a enviar. No se preocupe. Escritorio. Ya. 4 de abril. Plano de ubicación. Aquí está. Ahí tiene. Ahí tiene. Está cargando ya, por favor. Ya. Muy bien. Ya le he enviado el archivo que estoy trabajando. Muy bien. Estamos aquí, ¿no? Ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Lo que ya sabemos ya. Lo que ya sabemos. Ya. Lo que ya sabemos. ¿Qué es lo que sabemos? Ah, voy a cargar la aplicación, ¿no? App. Load. Pero ya estoy trabajando en la base registral. App. Load. Este paso ya sabemos. Voy a cargar el perimétrico urbano. Load. Ya. Este paso ya sabemos. Y UTM, ¿no? UTM. Ya. Completa. Selecciono el polígono. Con 12. Adecuada. Bien, ¿no? Sí. Tres. Medidas. También voy a digitarle que sea tres. Ya. Acortar distancias. Sí. Ángulos. No. PA. Perímetro autocadro. Ya. Muy bien. Ahí está. Ya. Ahí está. Ya. Este cuadro de coronas que ha generado. Este cuadro de coronas que ha generado hay que insertar fuera. Fuera del dibujo. ¿Ya? Fuera del dibujo. A ver. Ya. Fuera del dibujo hay que insertar. Ya. Ahí está. Pero lo voy a copiar. Ahí cogí otro. Otro archivo más. Lo voy a copiar, ¿ya? Ya. Ahí está. Ya. Ustedes hacen un otro sitio, ¿ya? Lo voy a llevar esto. A una parte, hasta afuera podemos llevar, ¿no? Yo lo voy a llevar afuera. Ahí está. Ahí está afuera. ¿Ya? Este es mi espacio dibujo. No hay ningún problema. ¿Ya? No hay ningún problema. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué hago? Mira, voy a esta parte. A la pestaña. Y voy a elegir qué tamaño de hoja quiere utilizar. ¿Ya? Voy a utilizar tamaño de hoja A3. ¿Ya? Podemos utilizar cualquier tamaño de hoja. ¿Sí? Cualquier tamaño de hoja. ¿Ya? Para lo cual, voy a insertar el layout. Acá está el layout. ¿Ya? Aquí está el layout rectangular. Ya. Este es nuestro primer plano que vamos a sacar hoy día. Ya está ya. ¿Ya? Ahí está el layout. Creo que acá espero. ¿Sí? Porque no vamos a avanzar. Si no, no vamos a poder atender las dudas. ¿Ya? Miren. ¿Qué es lo único que he hecho? Es insertar los vértices y los datos. Y el cuadro de datos lo he llevado a otro sitio. A otro sitio. ¿Ya? A ver. Queremos eso. Eso ya sabemos hace solamente que ahora estamos haciendo ya en la base de registrar. Ya vamos a presentar nuestro plan. ¿Ya? A ver. Envían esta parte. ¿Ya? Envían esta parte. ¿Ya? No. 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 Gracias. Ingeniero, ¿eliminamos el cuadro? No, el cuadro no hay que eliminar. Yo lo he llevado fuera del área de trabajo. ¿Sí? Fuera del área del trabajo lo he llevado. ¿Ya? Lo he trasladado. El cuadro lo llevé afuera, me dejé demasiado del dibujo y ahora no encuentro el círculo. A ver, no lo encuentra. A ver, ¿este polígono es lo que ha perdido o el cuadro? No, no, profe. Si no le digo que al momento de picar para poner el cuadro, me he ido hasta afuera. Y como he reducido la pantalla, he puesto el cuadro y ahí para volver de nuevo al polígono, ya no sé dónde está. Es que lo busco de nuevo. Ya, ya, sí. Hay que hacer de nuevo, mamá. Hay que hacer de nuevo. Y cuando los que van a hacer de nuevo, picas el polígono, cuando te dice acotar distancias, ¿no? Cuando dice pica, vas a picar ya afuera y ahí mismo se va a insertar. Ahí mismo se va a insertar. Veo muy bien, ¿no? Ya, ok. Ya, muy bien. Ya, está bien. Ya. Ahora sí, ahora sí, ¿no? Ya hemos acotado. Entonces voy a, estamos, hemos elegido la hoja A3. ¿Sí? Hemos elegido la hoja A3. Voy a seleccionar, voy a seleccionar el layout y voy a acomodar acá una escala. A ver, ¿en qué escala podríamos trabajar? ¿En qué escala? A ver. Tengo acá escalas por defecto. A ver, 1.200. Podría ser escala 1.200. A ver, ¿dónde está el dibujo? Aquí está el dibujo. Acá lo vamos a aproximar, ¿eh? Lo vamos a aproximar. ¿Ya? Aproximamos sin escala. Luego adecuamos a qué escala podemos presentar. ¿Ya? Selecciono. Y tengo estas escalas por defecto. 1.200. No, no puedo. 1.200, no. Queda muy grande. Entonces 1.500. 1.500. Si no tengo escala 1.500, tendría que crear. Tengo 1.000. Con 1.000 ya también queda muy pequeño. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? Ah, vamos a crear. En mi caso no tengo. Puede ser que en sus máquinas esté, ¿no? Escala 1.500. ¿Ya? No tengo en mi caso. Mejor si no hay, ¿no? Voy a crear. Vamos a crear la escala. Y para crear escala es aquí, en costo. ¿Ya? Vamos a modificar una de las escalas que no utilizamos. Digamos, 1.8. A ver. 1.8. Vamos a editar. Y esto voy a cambiarle 1.500. Acá coloco 1.000. 1.000. Y acá 500. La escala que estoy haciendo. Esa es la forma de adicionar escala. 1.000. Y acá siempre va a ser 1.000. Y la escala que voy a utilizar. Ok. Ok. ¿Ya? Ok. Ahora ya debería estar. Ya he creado escala 1.500. Selecciono. Y escala 1.500. Aquí está 1.500. Ahí está. En escala 1.500 se ve muy bien, ¿no? Y si quiero yo centrar, solamente tendría que hacer doble clic y utilizo ya la mano. Cuando desplazo con la mano, se mantiene la escala. Se mantiene la escala. Ya ya no estoy modificando. ¿Ya? Ok. Creo que podría ser ahí. Listo. Escape y doble clic voy a salir del light. ¿Ya? Estoy utilizando escala 1.500. Escala 1.500. ¿Ya? Esta parte no va a cambiar, pero solamente queremos que hagan. ¿Sí? Porque yo voy a pedirles que envíen con el siguiente procedimiento. ¿Ya? Con el siguiente procedimiento. Ahora acomoden, a ver, acomoden. Ya acomoden. A ver qué consulta ahí. A ver, Valeriano, ¿qué nos dice? A ver, ¿qué hago? Nuevamente explicaré esta parte. ¿Ya? Voy a eliminar el light, ¿ya? Voy a eliminar el light. El elimina, ya. Tenemos estos formatos, ¿no? Estos formatos. En este caso hemos elegido el A3. En sí, cualquier tamaño podemos realizar. Voy acá a light. ¿Ya? Light. Clic en light. Light. ¿Ya? Y acá hay esta opción rectangular. ¿Ya? Podemos trabajar con cualquier deís, pero vamos a utilizar la opción rectangular. Este rectangular voy a insertar. Este es el light. El light se comunica con el model. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? Ese es el primer paso, amigo. Ya está conectando toda la base de registrar acá en la ventana. Y ese es el primer paso. El segundo paso es ya presentar, ¿no? Ya presentar. ¿Y cómo entramos al layout? Al layout no es lo mismo trabajar o desenvolverme en AutoCAD. Es como otra subventana que estaría ahí, ¿no? ¿Sí? Entonces, para poder entrar dentro del layout, tengo que hacer doble clic. Ahí está, doble clic. Con la mano, o si no, con el scroll, con la rueda del mouse, aproximamos, ¿no? Aproximamos, porque si no, no vamos a poder encontrar. Aproximamos. ¿Ya? Aproximamos a una escala, digamos. Ya lo puedo dejar ahí, ¿ya? Yo quiero que me salga así, ¿ya? Escape, para salir de ahí. Escape y doble clic. Selecciono el layout. Selecciono el layout y voy a seleccionar la escala. Mira, la escala que estoy trabajando es 500. No tenía esta escala 500, he creado. ¿Sí? He creado. Y ahí está con la escala 1, 500. Pero está desfasado, o sea, el plano tiene que estar centrado. ¿Qué hago? Hago doble clic dentro del layout, con el pan, ya, con la mano, con el pan, voy a acomodar, voy a centrar. La mano, la mano que estoy trabajando ahorita, ya la escala se mantiene. No se puede modificar la escala. Ahí está. Ya, a ver. Muy bien. Ya, lo he hecho ya varios, ¿no? Incluso ya en la primera etapa también me han enviado esta parte. Ya esta parte. Ya, esta parte. Ya, esa parte. Ya. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ah, falta el grillado. Ah, el grillado. ¿Cómo se hace ahora el grillado? Ya. Es muy distinto, ¿no? Hacer el grillado en el model que en esta hoja de impresión. Porque cuando estoy presentando ahorita un plano para ya, para imprimir, ¿no? Para plotear. Entonces, voy a insertar un rectángulo exterior. Un rectángulo un poquito mayor que light. Un poquito mayor que light. Listo. Ya está. Estoy insertando un rectángulo un poquito mayor, más grande que light. ¿Ya? ¿Para qué? Voy a comunicar mi light con el model. ¿Y con qué comando? Con este comando. A ver, con el comando sh space. Ese es el comando. ¿Ya? A ver. Voy a digitar sh space. Acá está. Space. Voy a seleccionar el polígono exterior. Y ahora voy a hacer clic dentro del layout. ¿Ya? Dentro del layout. Si no me funciona, voy a hacer doble clic, doble enter y el rectángulo exterior tiene que desaparecer. Ahí está. Ahí está. Ha desaparecido. En conclusión, no ha desaparecido, sino que el rectángulo que he insertado en el layout, o en esta hoja de impresión, se ha ido al model. Ya se ha ido al model. A ver, voy a ir al model. Ahí está, efectivamente. Mira, este rectángulo se está comunicando desde el, desde la hoja de impresión. Bueno, ¿qué voy a hacer en esta, en esta parte? Acá espero, ¿ya? Queremos este rectángulo. Este rectángulo. No, este rectángulo no he dibujado en el layout, sino, no en el model, sino desde el layout está viniendo, ¿no? Desde el layout está viniendo. Aquí voy a esperar, ¿ya? Para poder seguir. Quiero, repite esa parte del rectángulo, por favor. Ya, ya, ya. Muy bien, voy a enviar. Ya, voy a enviar. Ya está, he enviado, ¿ya? Voy a repetir, no se preocupe, ¿ya? No se preocupe. Ya. En todo caso, voy a eliminar este layout, ¿ya? Este, la, este, esta sí. Ya, ya, listo. Ya, hasta aquí estamos, ¿no? Hasta aquí estamos. Este paso es lo siguiente, con calma voy a hacer despacio, lento y seguro. Voy a insertar un rectángulo, reg, con el comando reg, ¿ya? Ahí vamos anotando todos los comandos que utilizamos, ¿ya? Reg. Es rectángulo. Ya, escape. Reg, ya, reg, enter. Y le estoy diciendo que hay que insertar un cuadro o un rectángulo un poco mayor que el layout. Ya, que el layout. Listo. Ya está, ya. Ya. Acá hay una diferencia. Lo que he insertado ahorita es un rectángulo. En cambio, el rectángulo que está interior es el layout. No, no es lo mismo. No tiene las mismas propiedades. Ya, no tiene las mismas propiedades. Segundo paso. Hay que escribir el comando shp space. A este, este comando. ¿Ya? Entonces, digito sh, no, es ch, ch space. Acá está, ch space. ¿Ya? Y mi cursor ahora se vuelve como un cuadrado. ¿Ya no está una, una intersección, una cruz, ¿sí? Entonces, voy a seleccionar el rectángulo exterior. Y lo voy a llevar, voy a hacer doble clic dentro del layout. Y si ustedes ven que no, que no cambia nada, voy a apoyarme haciendo doble enter ahí mismo. Ahí está. He hecho doble enter y el rectángulo exterior ha desaparecido. ¿Y dónde se ha ido? Han se ha ido, pues, al model. Se ha ido al model. Ya se ha ido al model. Pues, voy al model y efectivamente ya estoy en el model. Ya, ya estoy en el model. En esta parte es lo que les voy a esperar. Professor, una pregunta. Cuando usted cambió la escala de 1 en 500, ¿también ha cambiado la escala gráfica? La escala gráfica. Todavía no hemos, no hemos insertado la escala gráfica. ¿Sí? El plano ahorita está todavía sin escala. Sí, sin escala. Recién vamos a asignarle al último la escala. ¿Sí? Ya. No, no, no hemos cambiado todavía aún la escala gráfica. ¿Sí? No hemos cambiado todavía. ¿Qué consultas hay? A ver. Ahí está. Sí, no tienen. Sí, yo tampoco no tenía escala 500. He insertado. Sí, he insertado. ¿Ya? He tenido que crear. Ya, he tenido que crear. A ver, por favor, se les ruego que sigan el procedimiento, ¿ya? El procedimiento, ¿ya? He explicado para crear, pero si alguien me lo pide, nuevamente podría crear otra escala, ¿sí? No hay ningún problema. Pero si me lo piden, ¿ya? Sí, sí. Gracias. Muy bien. Voy a crear esa escala. Voy a crear la escala. Los demás sigan, sigan haciendo. Pero yo voy a crear otra escala que no tengo. Porque ya tengo la escala 1.500. ¿Cómo vamos a crear? Seleccionamos el layout. Seleccionamos el layout. Yo no tengo, por ejemplo, escala 750. No tengo. Voy a crear 750. ¿Dónde creamos? Aquí en custom. Y voy a cambiar, pues, una escala que no utilizamos. Digamos la escala que no utilizamos. 1.16, por lo que no utilizamos. Editar. Editar. La forma de cambiar escala es esta forma, ¿sí? 1.750. Pero en su caso va a ser 500, ¿no? Aquí, en la primera donde dice pi per milímetros, necesariamente tenemos que digitar 1.000. ¿Ya? Mil, necesariamente. Y en el siguiente, la escala que quiero utilizar. ¿Qué escala quiero utilizar? La 750. Eso es la forma de crear una nueva escala. ¿Ya? Esto sería como un título. ¿Qué escala es? Y aquí está la configuración de la escala. ¿Ya? En el pi per siempre va a ser 1.000. Y acá en el segundo, en el segundo casillero, va a ser la escala que yo deseo insertar. ¿Ok? ¿Ya? ¿Ok? Cuando seleccionas el layout, ya debería estar activo la escala 750. No lo tenía. Pero ahora ya debe estar. Aquí está 750. En mi caso, pero ustedes tienen que insertar 500. ¿Ya? Eso es todo. Vamos a ver los envíos. Muy bien, Bill Sánchez. Carlos Pilco. Muy bien, colecto. Juan Silva. También muy bien. Juan Velarde. Guille Mendiolaza. Muy bien. Muy bien. Ya, Clary también. Muy bien. Deniz Pacheco. ¿Ya? Menegarejo Ávila, también correcto. Leóncio Díaz, correcto. Valeriano Cárdenas. Muy bien. Miguel Sallán. Muy bien. A ver, Miguel. Miguel todavía, a ver, parece que no hemos logrado todavía. No, sí está ya. Ya, muy bien, Miguel. Muy bien. 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 a ver qué consulta el layout no le aparece no le aparece estas opciones a ver le voy a le voy a mostrar estas opciones de acá abajo no sé si se refiere a esta opción acá tengo el model el model y este es el layout donde está la ubicación ubicación, perimétrico layout todos son layout las hojas de impresión a ver, ¿me confirmas si no le aparece eso? ah, ya ya me ubicaron el layout tools va a aparecer cuando estamos en el model no aparece cuando estamos en el model no aparece pero cuando estamos en la segunda pestaña aquí es ubicación ahí sí tiene que aparecer acá está el layout sí, ahí sí tiene que aparecer layout ya ahí está ahí sí que debe aparecer ahí aparece ya muy bien continuamos ya la mayoría envió ya la mayoría envió ya muy bien continuamos ya hemos comunicado la hoja de impresión con la hoja de dibujo ¿para qué? ah, es para poder realizar el grillado el grillado se hace en la hoja del de dibujo y para el grillado es el comando g r f por polígono por las capas anteriores no y voy a seleccionar el polígono ¿a qué escala estamos presentando? a escala 1.500 ahí sí debe haber una coherencia ¿ya? el grillado debe tener coherencia con lo que estoy presentando ¿ya? enter ya ahí está ahí tenemos y ahí tenemos el grillado ahora voy a ver a mi layout o sea a mi ubicación también puedo visualizar mira todo el grillado se ha se ha comunicado ¿sí? se ha comunicado pero no está completo ¿qué hago? tengo un espacio hacia abajo puedo desplazar eso no puedo mover un poquito hasta que aparezcan todas las todos los valores ¿no? todos los valores ¿ya? normalmente pasa eso ¿no? solamente es estirar un poquito listo y ya está ya ahora sí está completo miren esto está comunicándose desde el desde la hoja de dibujo ahí están las coordenadas o el grillado ¿ya? a ver ahora queremos que ustedes nos envíen estos valores pero no se ve bien entonces voy al model a cambiar el color porque normalmente está digamos en marrón y el marrón pues no se ve no se visualiza correctamente ¿qué hago? selecciono una coordenada le digo selección es similar todas las coordenadas que están ahí del grillado se han seleccionado MO propiedades y voy a cambiar de color pueden ustedes asignar el color que ustedes desean pero menos plomo ¿no? menos plomo ¿ya? incluso puedo poder asignar a ver color amarillo ya puede ser amarillo no ya tengo amarillo ya ya puede ser ese color también la línea del grillado también la línea del grillado listo ya ahora sí voy a regreso al layout y ahí sí se nota ya más notorio ya está más claro ¿sí? entonces voy a tomar la captura de pantalla aquí ya a ver voy a tomar la captura de pantalla y y les envío ya me han ganado creo muy bien está bien si me gano correcto ya les he enviado el el layout ya el layout de ubicación ya normalmente pues se presenta en monocrome en negro sí todo es en negro ¿sí? no 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 Gracias. 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 Ya, muy bien, vamos a continuar, a ver, vamos a continuar. Bueno, ya, necesariamente los valores de coordenadas norte y este se tienen que ver completos, ya, se tienen que ver completos. Nos estamos dando cuenta que el polígono que estoy presentando del predio tiene que tener mayor espesor o mayor grosor, ¿no? Entonces, ¿desde dónde lo modifico? Desde el model, ¿no? Desde el model. Model MO, ¿no? MO es para modificar, ¿no? Las propiedades. Le vamos a aumentarle el espesor o el grosor, mejor dicho. A ver, ¿dónde estamos? Acá estoy en 20. Acá estoy en 40. Ya, como para que se note. Ahí está. Ya lo voy a ver ahora. Aunque puedo cambiar de color. Sí, podemos cambiar de color. MO. Ya puede ser rojo, ya. Listo. ¿Qué más? A ver. Los vértices sí están bien. Puedo aumentar el tamaño a las medidas perimetrales. Está muy pequeño, miren. Si voy a imprimir, no se va a notar, se va a notarse con las justas, ¿sí? Entonces, voy a aumentar el tamaño. Toda esa edición voy a hacer en el model. ¿Ya? Imagino que todo está así, ¿no? Selecciono esta medida similar, ya sabemos. MO. Vamos a modificar todo. Aquí está el tamaño en text. El high text. Está con 0.50. A ver, voy a colocar 1. ¿Cómo va? 1. Ya, 1. Y también le voy a aplicar el offset. El offset que esté a 0.5. El offset quiere decir cuánto va a estar separado del polígono o de la línea, ¿no? La cotada. A eso se refiere. Ahí le voy a indicarle que sea 0.5. A ver. 0.5. Ahí está. ¿Ya? Ok. Ahora lo voy a visualizar ahora. Ahora sí creo. Ya debería. Ya está bien. ¿Sí? Ya está bien. Creo que esta parte ya está bien, ¿ya? Los que les aparece, por ejemplo, acá no aparece norte completo. Solamente ustedes van a estirar aquí la línea, ¿no? Hasta que aparezca todo completo. Sí, ya está ya. Si veo que los vértices están demasiado grandes, igual, ¿no? De la misma forma, puedo bajar de escala de visualización. Selecciono uno de ellos. Seleccionar similar. M. Enter. Si ven que usted está muy grande, ¿no? Vamos a hacer los high text. Aquí está la alta text. Está variada. ¿Con qué tamaño está? Con dos, ¿no? 1.5, ¿eh? 1.5. 1.5. Enter. Ahí está. Ha bajado. Si no, puede ser también uno. A ver, ¿cómo va con uno? Ya. Con uno. Si veo que está muy lejos, podemos acercar manualmente, ¿no? Manualmente podemos acercar. Ya, por ejemplo, es así más bien acercar uno por uno, ¿no? Acercamos. Ya, esto. Voy a aprovechar en acercar los dos juntos, ¿no? Al mismo vértice. Ahí está. Ya. Eso ya es edición, ¿no? No solamente es cuestión de seleccionar y aproximar, ¿no? El vértice. Ahí está. B. Ya. Falta la D, que está muy lejos. La E y la F. Mover. Ya. Ahora me falta aquí la G y la H. Voy a aproximar. Estoy trabajando en el model. Listo. Y falta todo este lado. Todo este lado falta. Aquí está la I y la H. Aunque la H ya había movido hace rato. Listo. Ya está ya. Voy a mi layout. Ya prácticamente ya debe estar quedando bien mi plan. ¿Sí? Debe estar quedando bien. ¿Ya? Ya tengo el grillado. Ya lo he acomodado. Ya le he hecho. Ya. Las correcciones. A ver. Envíen este avance. Ya no debe tener ningún error. Si les aparece una circunferencia. En el layout. Hay que volar desde módem. Hay que volar desde módem. Ya hay que volar desde módem. A ver. Así está mi pantalla ahorita. A ver. Y ustedes también igual envían su pantalla. Y ahora sí está mi pantalla. Y ahora sí está mi pantalla. Este trabajo sí está bien. Solo falta edición. ¿Sí? Falta edición. Y eso es lo que tenemos que aprender. No a editar. A presentar nuestros planos. ¿Sí? Los verdes están muy grandes. Y las medidas perimetrales muy pequeñas. ¿Sí? El grillado está correcto. Un poquito falta desplazar hacia arriba. El grillado. O sea. Hay que ampliar. Solamente hay que estirar el layout. Un poquito hacia arriba. Y ahí con eso aparece todo completo. ¿Sí? Está bien este plan. Ya, muy bien. Sí. Ya. Ya está. Este plano de Denis Pacheco ya está correcto. Sí. Está bien. Sí. Muy bien. Sí está bien. Sí está bien. Juan Silva también. Ya. Sí. Sí aparecen las coordenadas del grillado. Antóni, Denis y también. Acabo. Falta de editar un poco los vértices. Están lejos. Un poco lejos están. Hay que... Falta acercar. Sí. Sí está bien. Sí está bien. Ya. Los que ya están enviando prácticamente la presentación del layout ya está ya. ¿No? Pero falta su esquema de localización. Vayan pensando o vayan avanzando con el esquema de localización. ¿Ya? Yo voy a esperar dos minutos más su envío, ¿ya? Su envío de lo que están haciendo. Gracias. 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 Muy bien. Continuamos. Continuamos. Ya. Muy bien. Lo que están enviando. Ya puedo estar cambiando acá Aquí ya puedo estar cambiando La escala La ubicación que estamos haciendo ahora Es escala 1.500 1.500 Esta escala gráfica Puedo eliminarlo Y puedo insertar otra escala Puedo insertar otra escala Que aquí tenemos Acá tenemos varias escalas Acá hay una escala Una escala dinámica Me voy a llevarle esta escala gráfica Aquí Acá tengo escala gráfica Y acá puedo escoger la escala Que estamos trabajando 1.500 Ahí está 1.500 Es bien dinámico Esta escala gráfica Ya tengo modificada esa parte Ya prácticamente esta parte he terminado El norte un poquito Voy a desplazar Ya Dentro del recuadro Ahora me falta pues La ubicación del preg Ya Puede insertar también de forma circular O si no Insertamos otro layout Ya Insertamos otro layout A ver Layout Aquí no Hacemos clic en esta parte Ya Rectangular nuevamente Rectangular Ahí está Ya Ahí está Pero Acá hay una Si yo voy a insertar a la La localización Este mismo archivo El grillado va a aparecer Entonces ¿Cuál es la solución? La solución está En crear En generar esto Una copia Una copia Pero solamente para Localización No para sacar sus coordenadas Una copia Ya Muy bien Para no confundirme ¿No? Para no confundirme Puedo Puedo tachar esta parte ¿No? Digamos que Este de acá Solamente es para Para mi Localización Porque si acá voy a Acotar Realizar No Ya cambian de coordenadas No pertenece al sitio Este es el original ¿Pero por qué estoy haciendo esto? Porque necesito Pues para La localización Aquí ¿No? Un panorama general ¿Dónde está este play? Para eso necesito ¿Sí? Como ya está en el layout Doble clic Y voy a Desplazar ¿No? Aquí está ¿No? Y voy a aproximar Voy a aproximar ¿No? También esto debería estar A escala ¿No? Claro Tendría que eliminar esta parte ¿No? Tendría que eliminar El grillado Porque no quiero ver El grillado en el En el esquema Localización Entonces voy al layout Voy a eliminar El grillado Que está esta parte ¿No? Voy a eliminar Porque no queremos Que aparezca Solamente aquí queremos El polígono Hemos de crear esta parte Al inicio ¿No? Su copy Para ya no estar borrando Y para ya no estar borrando Tampoco quiero este ¿Ya? Y tampoco quiero Las medidas ¿Sí? Tampoco quiero Las medidas Solamente quiero El polígono ¿Ya? Y ustedes estarán diciendo ¿Por qué no aplicamos Seleccionar similar? Si utilizo Seleccionar similar Voy a eliminar También El plano Que estoy utilizando El plano 1 ¿Ya? A ver Vamos a visualizar ahora Ya creo que puede pasar Ya Si esto está Escala 1 500 De ubicación El esquema Va a ser por lo menos 5.000 ¿Eh? Selecciono Y voy a buscar Una escala 5.000 Tengo acá 5.000 ¿Ya? Ahí está bien Sí está bien Ya sí está bien El de El de 5.000 No, ya Ya lo modifique Ya Nuevamente Escala 5.000 Ahí está 5.000 ¿Ya? Y voy a centrar Ahí está Voy a centrar Escape Ya está ya Aquí está La ubicación Del predio Escala 1 5.000 ¿Sí? Y el norte El norte Podría bajar De tamaño El norte Podría bajar De tamaño Está muy grande En esquema La localización A ver 0.3 Ahí está Listo Ahí sí creo que está bien Miren Ya voy terminando Ya voy terminando Mi plano ¿No? Ya voy terminando Mi plano Ya voy terminando Mi plano Ahora voy a hacer Un recorte Y así va quedando Mi plano ¿Ya? Así va quedando Ahí Les espero Ahora El siguiente envío Ya sí Con esquema De localización Ya Ahí está Ya Voy a repetir La localización Ya Voy a repetir No se preocupen A ver Voy a borrar Voy a borrar Listo Toda esa parte Ya tenemos hecho ¿Sí? Toda esa parte Ya tenemos hecho Voy a Layout Y voy a Insertar Un rectángulo ¿Ya? Un rectángulo Que sea algo Similar Para este espacio Para ese espacio ¿Ya? Y acá ya tengo Las dos copias ¿No? Ya les he dicho Ya Un dibujo En catastro O en plano Indicación Nunca se puede Desplazar Por eso acá Por prevención Estoy colocando Un asma ¿Sí? Y voy a Aproximar La presentación Voy a Aproximar La presentación Voy a Aproximar Escape Voy a salir De ahí Voy a Seleccionar En Layout Y Voy a presentar A escala 1 5.000 Porque mi Ubicación Está a 500 Entonces La localización Que sea 1.5.000 Ahí está A escala 1.5.000 ¿Pero dónde está el predio? Aquí está el predio Para no modificar La escala Con la manita ¿No? Ahí está la ubicación Del predio Ahí está Salgo de ahí Ya Pero acá hay una circunferencia Que está Que está apareciendo No quiero que aparezca Esa circunferencia A esta circunferencia Voy a borrar Y está Correcto Ahora sí ¿Ya? Y es más Acá Podemos Resaltar O podemos Poner Hatch ¿No? Podemos poner Hatch Rellen ¿Ya? Rellen ¿Ya? Cualquier Rellen ¿Ya? Listo Ahí está Ya está Con el relleno Ya le he aumentado El relleno El hatch ¿Ya? Nuevamente Voy a enviar Esta parte ¿Ya? La captura ¿Ya? Ahí tengo Dos envíos ¿Ya? Les espero Ahí ¿Ya? ¿Ya? Lacyclopedia ¿Ya? Freedom ¿Ya? Gracias. 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 Ingeniero, ¿cómo hizo lo del relleno del Hatch? Ya, muy bien, el relleno del Hatch, vamos al model, yo voy a rellenar otro polígono, ¿ya? ¿Por qué hace rellenarse? Va a rellenar cualquier polígono. Hatch, escribimos, ¿no? H-A-H-A-T, suficiente con H-A, ¿no? Enter, y seleccionamos qué polígono quieres rellenar. En este caso, yo voy a rellenar este polígono. Ustedes ven el color, ¿no? El color de relleno o el estilo de relleno. El estilo, ¿no? No sé cómo quieren rellenar, ¿sí? Cómo se quiere rellenar, ¿sí? Ese es todo. Ahí aparece ese relleno, ¿no? Está. Ab셔서. Ya%, ¿sí? A ver. Además. pope. Ti-エイ. Está aquí. Alcartío, ¿no? Ya, sí? Él está abłando él, ¿no? Él tiene el vibratorio de fётudes. Justo las opciones es preáces加油es. Gracias. 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 Ya, muy bien. Ahora vamos a seguir corrigiendo nuestro plano. A ver. Aquí esta información… Yo le he hecho… Sí. Profesor, disculpe. Yo lo he hecho, pero lo he hecho en el plano pedimétrico y no en la habitación. Entonces, si me he dado cuenta ahorita… Ya. No se preocupe, pero igual ya… Sí. La diferencia está en ubicación. Va a ir acá en el predio y dónde está ubicado. El cuadro de datos técnicos, lo que hemos sacado, va a ir recién aquí, ¿no? Aquí va a ir el mismo predio. Acá ya no va a ir localización, sino va a ir este cuadro de datos, ¿no? Y los linderos. ¿Sí? Ya. No se preocupe. Fácil de modificar, ¿no? Fácil de modificar. ¿Ya? Lo que queremos terminar en esta clase es nuestro plano de ubicación. Acá tengo esquema de localización. Ahí está ubicación del predio. Bueno… Voy a copiar esta escala, ¿sí? Voy a copiar… Copy… Co… Copy… Y voy a traer aquí, ¿no? Porque acá le falta su escala. Y voy a modificar, ¿no? Voy a borrar… Porque ya tengo esquema de localización. Voy a borrar esta parte. Solamente… Solamente voy a rescatar la escala. Listo. Ahí está. La escala. ¿Ya? Esto está a escala 5000, ¿no? Un cero más. Ya… Ahí queda. Esquema de localización. Y acá nos piden, ¿no? ¿Dónde se encuentra el predio, no? Una breve descripción, ¿no? En qué cerca una avenida principal. No sé… Unas referencias, ¿no? Unas referencias, ¿sí? Ya… Y acá va a las notas. Las notas. ¿Cómo hemos hecho el levantamiento? ¿Sí? ¿Con qué equipo fue realizado? ¿De qué precisión? ¿Qué modelo es? ¿Sí? ¿Qué modelo es? Y dos… El plano… ¿Sobre qué base cartográfica estamos trabajando? ¿Sobre registros públicos? No sé… ¿Sobre municipios? No sé… En alguna base cartográfica o en base registral, nos tenemos que apoyar. ¿Sí? Nos tenemos que apoyar. Y… Y el modo de cálculo de área es el cartesiano, ¿no? Que es conocido… El WGS 84. ¿Sí? Esta información va similar, ¿no? Hasta muchas veces tampoco no puede ir, ¿no? No va. Pero siempre, por lo menos, debe ir. ¿No? Equipo utilizado. Tal. Y tiene que ir siempre también el… El sistema, ¿no? ¿No? WGS 84. También va en el rotum. ¿Sí? Acá está, ¿no? Datum, W84. Acá modificamos, ¿no? ¿En qué sitio se ha hecho este plano? Todo solamente… Cuestión de modificar, ¿no? ¿Cuánto de área tiene? Acá tal vez falta agregar área, ¿no? Falta agregar área. ¿Cómo agregamos área? Aquí. ¿No? Ya tenemos área y aquí está. Solamente tendría que copiar esta… Esta opción, ¿no? Copiar. ¿Ya? Copiar y llevarlo, pues… Al sitio, ¿no? Llevar acá al sitio. Aquí. No, aquí no es. Es… Hasta el otro lado. Aquí está. Llevarlo ahí, ¿no? Miren. Ya lo he llevado área y perímetro. Y debe aparecer también acá, ¿no? Ahí está. Creo que está con un color plomo. Entonces… Le editamos, ¿no? MO. Y… Listo. Ya, listo. Así va quedando… Así va quedando mi plano, ¿sí? En su caso de ustedes, aquí, ¿no? El propietario… Realizan o completan esta información. ¿Dónde están, pues, ustedes, no? ¿Dónde están ustedes? ¿Y quién lo dibuja, no? Ponen también ustedes su nombre, ¿no? Su nombre, ¿no? ¿Ya? ¿Y a qué escala se está… Se está realizando? Y ponen la fecha igual. Y acá tiene que ir el área y el perímetro. El perímetro del predio. Área y perímetro del predio. ¿Dónde saco esta información? De acá, pues, ¿no? Acá está el área. Aquí está. Copio esa información. Aquí. Ya. Ahí copiamos. ¿Ya? ¿Qué más le falta a esto? Bueno, ya prácticamente ya está terminado mi plano, ¿sí? Solamente a ustedes les faltaría modificar, ¿no? El lugar donde ustedes están, o no sé, pues, ¿no? Ya depende de cada uno. Pero sí tiene que estar aquí vuestro nombre, ¿ya? ¿Y quién lo está haciendo? ¿Sí? ¿Quién lo está haciendo? Entonces, el trabajo final de esta clase, el trabajo final de esta clase, y también va a quedar como… como tarea es terminar este plano. Terminar este plano, ¿sí? Terminar el acabado. A ver. Vamos a ver cómo va a quedar mi plano, finalmente. ¿Ya? Ahora sí voy a presentar en PDF. ¿Ya? A3 está bien, pero tiene que estar a escala. A escala, sí. A escala tiene que estar. La escala se coloca aquí, ¿no? La escala. A ver, vamos a asignar la escala. ¿Cómo va quedando? A ver. Así saldría mi plano impreso, ¿no? Así saldría. Pero acá hay algo para modificar, sí. Porque aparecen líneas de borde superior e inferior. No se muestra. No se muestra. Entonces, ¿por qué no está apareciendo? Porque acá hay una línea entrecortada. Eso sería área de impresión. Eso sería área de impresión. Miren. Y mi dibujo, por ejemplo, está afuera. Pero todavía tengo el tamaño de hoja. ¿Sí? Tamaño de hoja. Entonces, eso es cuestión de editar. ¿Ya? Cuestión de editar. Control-P. Voy a seleccionar. Ya. Este trabajo ahorita estaría en escala. Ya. Está bien escala. Ya. Ya. Que igual, mira, acá está cortando, ¿no? Está cortando. El área de impresión no está saliendo. Por ejemplo, acá tengo otra información. No sale. Entonces, ¿qué hacemos? Evitamos esa parte. Ya. Evitamos esa parte. Ya. ¿Cómo evitamos? Acá en Plop. Propiedades. Vamos acá a tamaño de papel. Agregar. Siguiente. Y aquí están las medidas. Las medidas del papel. Del papel A3. Siguiente. Y acá están los bordes. Arriba está 13. Yo luego voy a decir que sea solamente 5. Abajo también que sea 5. Izquierdo 5. Derecho 5. Creo que 5, 5 es suficiente. Siguiente. Siguiente. Este archivo ya existe. Con este archivo voy a colocar con otro nombre. Siguiente. Finalizar. Ok. Ok. Ahora vamos a previsualizar. Nuevamente voy a asignar. No se ha cargado por completo. A ver. Ya. Ya. Sí. Igual. Todavía no. No se ha modificado. Ya. No se ha modificado. Ya. Esta modificación. Tal vez lo hacemos a la siguiente semana. Ya. La siguiente semana. Porque nos queda poco tiempo. Lo que queremos ahorita. Que si este plano. Ya hayan logrado. Editar. El de ubicación. Y el de localización. Y acá cambien su nombre. Sí. Cambien su nombre. Y el equipo utilizado. Todo eso. Sí. En eso estaríamos. Ese sería el trabajo. De esta. De esta sesión. Sí. De esta sesión. Ingeniero. Desculpa. Buenas noches. Y para que salga. A colores. Tengo que poner. Sí o sí. En la KTSB. O. Sí. Ya. Muy bien. Vamos a presentar. Vamos a presentar. Pero el margen. Vamos a dejar. Los margen. Estamos dejando de lado. Un plano. A negro. Y otro plano. A colores. Ya. Nosotros vamos a presentar. En PDF. Ya. A ver. Acá está. En monocrome. Primero. En monocrome. Ahí está la escala. Ahí está. En monocrome. Pero acá hay un error. ¿No? Ese es el error de los límites. Ya. Voy a enviar. Todavía estamos. Tenemos error ahí. Escritorio. Este sería el black. ¿No? Ya. Plano. Ya. Plano. El plano uno. En negro. ¿No? En black. Listo. Ya. Ahí está bien. En negro. ¿No? Ahí está bien. En negro. ¿No? Listo. Solamente acá. En este plano. Está faltando la. Los márgenes. Nada más. Ahora. A color. Ya. A color. Cambiamos aquí. ¿No? Colocamos a. Eh. No sé. A 70. A 75%. O al 100%. Ya. Ya. O al 100%. A ver. Ahí está color. Ahí está color. ¿No? Ya. Esto va a ser. Eh. Color. Color. Ya. Plata. Y ahí tenemos. A color. Y ahí tenemos. A negro. Ya. Esto va a ser el trabajo de esta segunda semana. Ya. De esta segunda semana. Ya. Yo sé que. A muchos les falta. Y muchos también ya han terminado. ¿No? Muchos han terminado. Pero el tema pendiente que está quedando es aquí. Es. Eh. Los márgenes. Sí. Los márgenes. Y ahí. Y con eso vamos a empezar. A la siguiente semana. Con ese. De la configuración de los márgenes vamos a empezar a la siguiente semana. Entonces. Eh. Vamos a asignar. La. La. El trabajo práctico de la segunda sesión. Ingeniero. Otro respecto. Tengo otra duda. El escala mayormente se trabaja. De. De uno al mil. Y mil quinientos. ¿Verdad? En esta imagen. En esta mapa que hemos realizado. Ya. Para la siguiente clase. Voy a adjuntar la normativa. Que pide. Registros. A qué escala podemos presentar. Todo depende del tamaño. No. No necesariamente es quinientos. Mil quinientos. Todo depende del tamaño del terreno. Ok. Bueno. Lo que nosotros debemos de cumplir es. ¿No? De las. Cuál es la escala mínima. Y la escala máxima. Que. Nos pide. La directiva de la SUNAR. O de registros públicos. Ya. Con eso vamos a empezar. Ya. La siguiente semana. Ya. Está acá. Trabajo. Trabajo. Práctico. Dos. Ya. Trabajo práctico. Dos. Ya. ¿Qué es el trabajo práctico dos? ¿No? Es. Eh. Presentar el PDF. Ya. Ya. Cargar a la plataforma. Si. Ya. Cargar. A la plataforma. En la plataforma. En la plataforma. Eh. Plano. Eh. En escala. ¿No? Con escala. Ya. Con escala. Eh. A color. A color. Y a negro. ¿No? A color. A negro. Y a negro. ¿No? Hablar. En PDF. En PDF. Listo. Ese es. Ese es. En su trabajo práctico. Listo. Ese sería nuestro trabajo. Ese sería nuestro trabajo práctico. ¿Ya? Ese es el trabajo práctico número dos. Que voy a enviar también al grupo. Ya. A la plataforma. Ya. Ese es el trabajo práctico número dos. Ya. A ver qué consulta hay. Sí, sí, sí. Sí. Voy a proceder a la vista. Ya. Atención a la lista. José Luis. José Luis Aguilar. Miguel Aguilar. Miguel Aguilar. Miguel Aguilar. Miguel Aguilar. Ya. Robert Toni. Alvarado Sánchez. Presente, ingeniero. Muy bien. Juan Carlos. Sí está Juan Carlos. Presente. Sí, sí está. Muy bien. Ronald Israel. Juan Alberto Buso. Roberto Cayata. Alfredo Cayo. Máximo Camones. Marco Antonio Carvajal. Cárdenas Aquino. Valeriano Cárdenas Cáceres. Cárdenas Aquino, presente. Ya está ya. Carrasco Turín. Javier Arnaldo Castro. Presente, ingeniero. Carlos Fabio. Presente. Chávez Cruces. Presente. Choque Rimachi. Presente. Ciesa Cruzado. Presente, ingeniero. Ya. William Condor. William. Elios Cuadros. Presente. Leóncio Nixon Díaz. Presente, ingeniero. Presente. Julio César Escalante. Presente, ingeniero. Segundo Armando. Presente, ingeniero. Fernández Alca. García Pariona. Hernández Córdoba. Guaman Casas. Laura Roca. Lupaca Condori. Presente, ingeniero. Maita Beas. Mamani Ancori. Menegarejo Ávila. Presente, ingeniero. Presente, ingeniero. Ya. Guillermo Mendiolaza. Presente, ingeniero. Presente, ingeniero. Ya, muy bien. Montalbán Párez. Presente, ingeniero. Frey Edward. Pacheco Torres. Presidente, ingeniero. Richard Leonidas. Paranauca. Paranauca. Pozos Padilla. Pasos Padilla. Pasos Padilla. Pilco Cáceres. Presente. Quispe Arias. Presente, ingeniero. José Manuel. José Manuel. José Manuel Quispe. Quispe, Portugal. Presente. Ramos. 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 Jonathan Rodríguez. Jonathan Rodríguez. Jonathan Rodríguez. Presente, presente. Presente, presente. Ya. Sánchez Sayán. Miguel Ángel Sánchez. Presente. Sánchez Sayán. Tony Silva. Presente, ingeniero. Alejandro Sinticala. O Ángel Óscar. Presente, ingeniero. Juan Velarde. Presente, ingeniero. Carlos Raúl. Seánchez. Presente, ingeniero. Juan Carlos. Presente, ingeniero. Y Ceballos Rojas. Presente, ingeniero. Ya. ¿Alguien quiere colegir su asistencia? ¿Alguien? Ya, creo que todo. A ver. Roberto Cayata. Presente, dije. Roberto Cayata, ya. Ya. Nadie más, ¿no? Ya, muy bien. Muy bien. Vamos a finalizar aquí la clase. Ya. Guardar la asistencia. Cuidado con sus micrófonos, por favor. No se olviden del trabajo. No se olviden del trabajo. Listo. Entonces, nos vemos a la siguiente semana. Nos vemos a la siguiente semana. Entonces, finalizo aquí la clase. Música Música Gracias por ver el video.